¿Qué rollo chicos? Yo soy Jamex302 y bueno, este video es solamente para decirles que ¿Por qué he estado un poquito inactivo? Y pues, es porque he estado un poquito enfermo de la gripe O sea, no es una enfermedad tan, tan, así, mala Pero pues sí, no me deja hablar mucho Y bueno, también porque nos estamos mudando de casa Y pues tengo que ayudar a mi familia Es por eso que he estado un poquito inactivo en el canal También quiero decirles otra cosa de los cambios que va a haber en el canal Por ejemplo, los gameplays los voy a dejar un poquito de lado Y vamos a tener que hacer un poquito más de vlogs o de otras cosas que se me ocurran No tengo planeado que sea solo de gameplays Gameplays voy a hacer pero después Y quiero también que estén bien informados de lo que está pasando con mi canal Porque estoy subiendo otro contenido que no es el habitual, no es con el que empecé Pero pues yo sé que va a ser un poquito extraño, un poquito raro Pero podemos aprovecharlo y ya que estamos aquí en México México, papá Bueno, sí, pero sí lo podemos aprovechar Este video también, les quería confirmar que este video es sin edición Así que si me ven un poquito, un poquito cagado Es porque, pues sí, es sin edición, ¿verdad? Pero pues es un video rapidito porque pues me estoy mudando a esta casa donde estoy Y, pues como ya les dije, también estaba enfermo de la gripa Y por eso no podía grabar y subir videos Eso, espero, me perdonen, no todo era mal Vamos a seguir subiendo Voy a esperar un poquito Y voy a subir videos Y se los prometo esta vez Así que, bueno chicos Yo soy Jamex Nos vemos Bye Bye